hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de fire emblem heroes y bueno el día de hoy vamos a checar precisamente algunas noticias que llegaron conforme al banner que vimos el día de ayer el preview del banner de las unidades bestia ayer estuvimos platicando sobre esto en el directo algunos ahí en el chat nos hicieron saber su opinión digamos a grandes rasgos yo lo que noté por las reacciones es que a todo mundo o sea muy poca gente vi que no le interesaba yo vi que a la mayoría les interesó el banner y les gustaron mucho las unidades que bueno de hecho hay que reconocerle ahí es entonces cuando hacen algo bueno hay que reconocerlo y yo en youtube puse un post felicitando a nintendo mobile y felicitando a nintendo y ahí es por el buen trabajo que hicieron con esta entrega de contenido que van a hacer la adición de las nuevas unidades bestia al juego y que las unidades están bastante kawaii no bueno una de las cosas que también me llamaron la atención es que nos van a estar regalando una de estas unidades bestias eso ya lo estaremos checando ahorita en unos momentos eso también lo mencionamos ayer todo esto ya no es sorpresa pero hay buenas también el día de hoy así que por eso dije bueno vamos a hacer el vídeo de esos vídeos tipo diarios que no son diarios verdad pero ya son más frecuentes denme chance ok bueno como pueden ver bonificación del torneo de votos ahorita también vamos a checar eso también hay unas orbes etcétera del año nuevo y demás o sea vamos a ver qué onda bonificación de año nuevo bonificación torneo de votos como ven ya no estoy en ceros con las orbes ya tengo 12 creo que ya tenía mucho desde la última invocación que no tenía dos dígitos en las orbes siempre me dedico a hacer yolos como usted bueno tal vez algunos no se perdieron el vídeo que poste antes de fire emblem heroes sobre la invocación de navidad del pollo de navidad bueno afortunadamente bueno yo en este banner ya hice la gratuita no saqué nada en esta saque al brave roy que estuvo excelente un excelente yolo más velocidad menos hp es el roy os estuvo excelente en este banner este banner me quiere en el yolo gratis y bueno a continuación en las unidades de año nuevo ya no han regalado tickets así que yo ya no he hecho invocaciones tampoco en el del año pasado solamente solamente hice el yolo gratis kira relájate kira jugando y bueno bueno si juega pero relájate ok también bueno aquí está el banner de la discordia no que afortunadamente vean ya está al 3% porque yo saqué al pollo de navidad ya les platicaré después de eso el banner de navidad del año pasado la verdad es que ya no pienso invertir orbes en estos dos banners yo quería hacer todavía summons en este banner por winter lisa pero pues como me consumió muchos orbes el anterior pues ya no me dio tiempo ni recursos irme a este este año así que ahí lo voy a dejar ya no voy a hacer invocaciones nada más rápidamente pues les muestro ahí el pollo de navidad que ya está entrenado ya nada más me falta ponerle ether y jugar ahí con los soplos estoy pensando ponerle otro soplo de hecho así que bueno esa es eso es lo que ha pasado últimamente afortunadamente pues ya salió el pavo de navidad estoy muy contento de hecho por eso como siempre bueno como ya lo tenía yo planeado mis equipos a mí siempre me han gustado los dragones por eso dragón saca de mí así que pues ya tengo ahí el dragón verde afortunadamente el dragón azul y el dragón rojo así que pues ya nada más me estaría haciendo bueno de hecho no me hace falta ya tengo el dragón color les también así que pues ya estaría al completo el equipo no de dragones que incluso podría hacerlo de tácticas porque tiki es de infantería y la niña grima es voladora y las otras dos son acorazadas así que no habría problema para hacerlos para hacerlas este para hacer el equipo de tácticas de ellas así que bueno equipo dragones full tactics no en fin bueno eso es por lo que ha acontecido en mi cuenta les quise contar rápidamente ahora vámonos a las noticias dentro de las noticias bueno aquí nos está enviando saludos ether por parte de la waifu número mil creo porque recuerdan que también lin es waifu o sea cuántas waifus hay en este canal bueno más bien cuántas waifus tengo yo para los que apenas van llegando al canal primero la primera waifu fue brave lynn la segunda fue bridal cordilia está a punto de llegar estoy siento un ki benigno estoy seguro que ya va a estar en estos meses llegando la tercera waifu que es selkie excelente no bueno ya platicaremos sobre eso en fin el día de ayer en el banner estábamos checando este banner precisamente el vídeo de la presentación de los gobernantes de la luz analizamos las habilidades dimos nuestras opiniones rápidamente yo solamente les digo que la que tibarn está muy op está excelente en cuanto a habilidades tenemos que ver obviamente los números pues que casi seguro que esos números van a estar muy bien también así que solamente por la o sea decían es que no va a cambiar el meta tal vez tal vez no cambie tanto el tipaje vamos a decirlo así pero si va a cambiar en cuanto a habilidades esa habilidad que tiene tibarn en a un perro o sea esa habilidad si está muy op está muy muy pero bueno en fin sigamos bueno viendo este vídeo al final de la ustedes pueden irse a las noticias ustedes mismos váyanse a las noticias y podrán y podrán ver en su juego que al final nos dan una nota además la próxima batalla mítica en la que participará naez a la parte en la que participará naez a la sombre se le sombra celeste comenzará el 12 de enero así que estén muy atentos porque vamos a tener furro como le decimos en esta comunidad vamos a tener furro gratis no o sea una unidad bestia gratis eso me agrada bastante ahí es vaya vaya que ahora si la hiciste bien o sea estás poniendo un banner de bestias y aparte estás poniendo una unidad bestia gratuita muy bien hecho muy bien hecho ahí es en este momento es cuando hay que aplaudirle señores o sea así como nos hacemos oír cuando algo está mal hay que hacernos oír con esos likes en los vídeos de nintendo mobile hay que hacernos oír con nuestros likes hay que hacernos oír en las redes sociales felicitando cuando hacen bien las cosas ahí están bien también hay que aplaudir no nada más hay que fijarse hay que gastar también hay que meter dinero eso es esta manera en la que también puedes apoyar a tu ahí es eso de free to play eso está mal para hacerles honesto yo es en eso no estoy de acuerdo eso de ser free to play no es un orgullo al revés desde avergonzarse porque porque no estás apoyando a la empresa que te está dando este magnífico juego tienes que apoyar por lo menos con unas tres orbes alguna vez por lo menos al juego que tanta alegría nos ha dado a través de estos casi ya dos años así que para todos aquellos que muy orgullosamente dicen que soy free to play y que quién sabe qué mal hecho en fin es mi opinión cada quien tendrá la suya bueno esas son las noticias digamos sobre esta materia sobre los cambios de que va a haber con todas estas unidades bestia ahora vámonos rápidamente a las noticias sobre creando lazos ya viene creando lazos y obviamente creando lazos van a estar las unidades estrella del banner que viene de las bestias nuevamente para los que no han visto este este preview bueno rápidamente les digo que se vayan obviamente al directo de ayer para que lo chequen y las reacciones de la comunidad pero está tibar en primer lugar está lean en segundo lugar es lean o lean o no sé cómo se pronuncia creo que es ya lo checaré raisen y naila así que bueno creando lazos bueno vamos a poder desbloquear conversaciones especiales si completamos el evento obviamente cada vez nos van dando niveles diferentes de conversaciones especiales están muy kawaii de hecho me hubiera gustado de hecho hacer un especial haciendo las conversaciones porque están por ejemplo la de haberse y la de lo que a mí me gustó mucho las conversaciones que tenían a mí me gustaron mucho esas conversaciones y de hecho iba que iba a ser un especial actuando con esas conversaciones pero pues ya saben el tiempo pero bueno en fin sigamos cambios respecto al último evento puedes conseguir volentos de invocación gratuita como recompensa por estrechar tus lazos con los héroes ok importante estrechando lazos con los héroes puedes obtener por recompensas de este evento invocaciones gratuitas por los boletos ok eso no se lo pierdan las recompensas por las recompensas por estrechar tus lazos con los héroes ahora son las siguientes vamos a revisar las recompensas bueno ahí nos explican la dinámica y tenemos ya una pequeña previsualización del evento ahí voy a estar de chismoso junto con los otros cuatro perros bestias y bueno aquí están parte de las recompensas por ejemplo ahí está la conversación sedet y barn es cuando empiezas no plumitas etcétera perfecto puedes ganar dos orbes una vez al día por un máximo de siete días durante el directo de durante el evento no es directo es importante esto perros porque ustedes agarran y se van a precisamente pues a hacer esto no de los eventos y solamente necesitan hacerlo una vez al día para ganarse dos orbes eso está bastante bien eso siempre me ha gustado de creando lazos o sea no te obligan a matarte en el evento para obtener dos orbes o sea nada más por meterte al evento hacer una batalla dos orbes gratis está bastante bueno durante siete días oye son 14 orbes está bastante bien pero bueno además podrás ganar recompensas ya dijimos accesorios boletos de invocación gratuita greales heroicos plumas de héroe rocio divino según la cantidad de amistad que ganes de cada personaje del evento ok bueno eso ya lo sabemos ya sabemos cómo funciona creando lazos bueno aquí ya nos dicen cómo jugar bla 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 aquí están los ítems que vamos a estar equipando para poder obtener esos multiplicadores en la amistad chequen los muy bien chequen si tienen por lo menos uno recuerden que la amistad aumentará un 25 por ciento si tienes equipados estos accesorios sale así es así que bueno eso es todo digamos por las noticias del día de eso es lo que yo quería platicarles en cuanto salga el data man y tengamos las imágenes con los stats yo voy a estarles compartiendo estos mismos no me voy a adelantar a hacer y como se llama a sacar esa información digamos de del vídeo por ahí algunos vi que me lo mencionaban no me voy a esperar mejor a tener la presentación o sea tener la imagen de game press que ya sanic etcétera todos los demás hacen un excelente trabajo ahí en haciendo el data main en game press teniendo esa presentación o sea esa imagen en grande en donde se pueden ver los números pues ahí estaré compartiendo precisamente y pues los stats no y bueno amigos que estén muy bien que tengan un excelente día nos vemos en el siguiente vídeo de fire emblem heroes y saludos i 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